El primer municipio en el 67, 68, ahí la comunicación era a través de telegramas o de oficio, porque había que irlos a entregar personalmente. No había presupuesto en el municipio. Ahí se manejaban por el sistema de contribución de los concejales, del presidente del consejo, porque decían, nadie quería ir, porque les costaba. Entonces, bueno, cada uno ponemos tanto para que vaya el doctor Félix López, que fue el primer presidente del municipio, iba a ir, a veces no quería recibir, pero como también te daba la situación económica, no era muy buena, él aceptaba esta contribución. Los concejales aportaban para que ellos hagan las gestiones. Y los tres, cuatro, cinco años fueron muy difíciles hasta que yo, el doctor Alson Ambrano, que logró rescatar una contribución, si mal no recuerdo, de 150 mil sucres en ese tiempo que estaba acumulado. Y con eso comenzó a llegar a hacer algunas gestiones. Porque si hubiera uno poquísimo impuesto, había todavía la dificultad para cobrar impuestos. Estaba recién formado, había sectores que se negaban a pagar, otros pagaban poco lo que podían. Entonces, prácticamente, en los dos, tres primeros años no había dinero.